Fue hallado sin vida el cuerpo de André de Colmaki, de 24 años, estudiante de comunicaciones en la Universidad César Vallejo, quien se ahogó en el balneario de Las Delicias el último lunes. Las delicias Dios ha permitido que nos devuelven 32 horas y de acá invoco a las autoridades de que como esto ha sido un hecho público, un ahogamiento, no estemos en trámites burocráticos de tanta tosia por acá, por allá, queremos que nos certifique que venga la fiscal inmediatamente. Para este padre desconsolado solo queda dolor y resignación. Sin embargo, acusa a la municipalidad distrital de no haber asignado seguridad ni vigilancia permanente a la mencionada playa. Cuatro eran. Mi hermano me pasa la voz. Yo tengo un local y al frente estaban que se ahogaban. Entonces yo ingresé a rescatarlo.